El Plan Especial de Seguridad Vial Nicaragua Mejor está dando buenos resultados acorde con los objetivos que la Policía Nacional se planteó. Uno de esos ejes ha sido garantizar la seguridad de los peatones que a diario circulan por las diversas vías, sobre todo en la capital. Porque efectivamente también no solo es agilizar la circulación medicular, sino también es garantizar la vida de las personas y de la familia en los diferentes lugares donde se trasladan de un lugar hacia otro, ya sea en el colegio, en el trabajo, en los hospitales. La población agradece el doble esfuerzo que está realizando esta institución para garantizar su seguridad y su libre circulación. No está bien que vengan, pero que dilaten más tiempo, porque a veces se van ya como a las nueve y aquí todo el tiempo estamos pasando. Claro que es muy importante porque hay menos accidentes, pasan más tranquilos las calles uno, mientras que cuando no había policía, cada una eran los accidentes y uno pasaba desesperado las calles. Entonces para mí está bien lo que está haciendo el gobierno. Por lo menos para congeccionar el tráfico, estas horas pico. ¿Y ustedes en esto a qué les benefician? Quizás a veces salir más rápido, llegar más rápido al trabajo, además hay esos tranques que a veces le atamos más de una hora en el lapso de casa al trabajo o viceversa. ¿Y para pasarse la vía? Igual también, por lo menos también hay más respeto de los conductores hacia los peatones. Pero una de las grandes preocupaciones para la policía es que la ciudadanía no hace uso de los diferentes dispositivos de seguridad peatonal que existen en la capital. Sí, 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 lo uso, pero nada más que como voy ahorita apurado, entonces me sale un poco más algo fácil pasarme. ¿La facilidad te puede llevar a la muerte? Sí, yo sé, yo sé, pero como voy un poco apurado. Bueno, por precaución a los niños, porque pasar por la carretera, evitar un accidente, algo. ¿Normalmente siempre utilizas estos puentes peatonales? Sí. ¿Cuál es el llamado que le haces a toda la población que se cruce imprudentemente y no utiliza este tipo de dispositivos? Bueno, el llamado es que usemos los puentes por cualquier accidente que pueda pasar. Usted sabe que hay algunos que no respetan y pasan rápido algunos vehículos, entonces con el puente estamos más seguros. Es muy importante porque no corre en riesgo lo que es su vida y su seguridad. Es importante por eso también usar lo que es el paso peatonal para que no haya accidentes de tránsito. Los y las oficiales seguirán presentes para regular el tráfico vehicular y de esta manera ir avanzando en proteger la vida de las familias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!